Una de las romerías más importantes y grandes instaladas justamente aquí en la capital es esta que tenemos en la zona oriente de la capital a un costado de la central de Abasto. Aquí con motivo de la época navideña que parte precisamente del día 20 de noviembre al 25 de diciembre muchas personas podrán adquirir cualquier tipo de producto con motivo de esta época a precio competitivo. Árboles de Navidad importados y nacionales, flores de nochebuena, canastillas, piñatas y cualquier tipo de producto lo podrán adquirir justamente a este lugar. Estamos esperando que la gente se acerque, se acerque a hacer sus compras. Nosotros como campesinos ya estamos acá con las puertas abiertas, les ofrecemos lo que es nuestro producto que es heno, musgo, casitas y todo lo relacionado como es nochebuena. Muy barato, o sea, están a buen precio todavía, bueno, porque ya después, quién sabe, o sea, que ya después ya supe de precio. ¿Se lo recomienda la gente? Sí, sí, muy bonitos, muy bonitos y están baratos ahorita todavía porque después ya dan precio pero ya más caro. La Policía Capitalina implementará un operativo para salvaguardar la integridad física de todas las personas que se den cita en esta romería. En adición, el sistema de transporte colectivo de la central de Abasto, el CEDABUS, estará dando servicio de forma gratuita en dos rutas. Para Meganoticias TBC, José Arturo García.